Música No hay prensa. Todo, ante todo la seguridad, dentro del esquema Aguascalientes brindado, son medidas, es por el bien de todos. ¿De dónde viene este de aquí? ¿Es de aquí? Sí, perfecto. Sí, perfecto. Sí, perfecto. ¿El ritado? Si usted no hace, no hace. No hace. Fui la depocada. Una de aquí. ¿La depocada? No hace, no hace. Gracias por ver el video.